El caminar por nuestro municipio visitando lugares con el fin de encontrar rincones únicos que nos permitan abastecernos más de conocimientos y vivencias, nos ha llevado a encontrar paisajes impresionantes que son unas verdaderas postales que deleitan la visualización de cualquiera. Buscar en nuestros pueblos su historia y eso que los hace ser auténticos como su entorno y costumbres nos ha permitido estar en lugares muy privilegiados y que ni siquiera hemos imaginado algún día poder visitar. Hoy conozcamos un poco más la comunidad de La Petaca Concordia. Desde nuestra ciudad claramente vemos cómo se dibuja entre la neblina la espectacular silueta de un cerro que a simple vista parece un volcán, por lo que a muchos y por tantos años ha causado curiosidad. No nada más por vivir la experiencia de visitar un lugar tan mágico, sino por tantas historias que allí se han suscitado, como el grandioso campo magnético que existe en la cúspide del fantástico cerro, avistamientos de ovnis y las panorámicas que solo allí se pueden apreciar. La Petaca es un pueblo que ha sido golpeado como muchos más por sus carencias, pero que con el paso del tiempo y con el optimismo de sus pobladores ha podido aspirar y ver otros horizontes. Hoy día visitar este lugar te invita a tener un poco más de contacto con su gente. El platicar con personas de este pueblo es remontarte a años atrás, nutrirte de su historia y obviamente enriquecer nuestro conocimiento. Empotrada en plena Sierra Madre del municipio de Concordia, Sinaloa, teniendo unos excelentes paisajes que impresionan a cualquier visitante y un clima fresco, gran parte del año la petaca se convierte en uno de los principales destinos que se tienen que visitar y disfrutar. La petaca es un pueblo que aún conserva en gran parte de su entorno sus esencias. El caminar por sus pequeñas y estrechas calles permite admirar las casas típicas de una zona serrana, estas que están construidas con madera y teniendo en sus techos láminas de cartón, pero se debe tomar muy en cuenta que este pueblo no está peleado con el progreso y el crecimiento, ya que también adornan este espacio viviendas de cemento y ladrillo o bien algunas más de bloques completamente de concreto. La petaca es una comunidad que quizá no ofrezca mucho en actividades económicas que permitan el ingreso a sus familias, pero sus habitantes en todo este tiempo se han aferrado a explotar un poco más lo que ya tienen y que les ha permitido subsistir en todo este tiempo. La ganadería, la agricultura y la venta de la flor de ornato, como el alcatraz, son sin duda el apoyo cotidiano que esta gente tiene. Voltear a los pies del espectacular Cerro de la Petaca es darte cuenta de que la actividad preponderante es sin duda alguna la agricultura, ya que los sembradíos de maíz son verdaderamente asombrosos por encontrarse en un terreno de alto riesgo para aquellos que trabajan esta tierra. Muchas familias aquí se reconfortan un poco con saber que la cosecha de estos granos les permitirá el alimento convertido en tortilla por algunos meses y más aún cuando el temporal de lluvias es bueno o que los estragos del frío no repercuten con tanta agresividad pudiendo así llevar a cabo la comercialización del producto con algunos tenderos de diversas partes del municipio de Concordia. El campo económico que brinda a los habitantes de la Petaca llevar el sustento a sus familias y que tiene aproximadamente unos 30 años establecido es el grandioso aserradero ubicado en las afueras de esta población y que alberga unos 30 trabajadores. Bueno amigos pues en ese recorrido que seguimos dando por esa comunidad la Petaca antes de subirnos a lo que es el cerro este que es uno de los grandes objetivos que tenemos con nuestra visita. Las personas que nos dimos pues la oportunidad de venir para acá y conocer pues cómo es que está conformado este pueblo, su gente, las actividades y pues que todos conozcamos un poquito más de lo que tenemos en nuestro municipio, nuestros pueblos. Vamos a conocer nuestros pueblos. Estamos ahorita precisamente en lo que es el aserradero y pues vamos a platicar con una persona que está ahorita aquí a cargo y vamos a ver quién nos puede comentar, preguntarle quizá pues cuánto tiempo tiene aquí, cuántas personas son las que elaboran y algún proceso que lleven pues para llevar a cabo los cortes de las maderas que traen desde el bosque que si es un poco alejado porque pues realmente es una zona que únicamente es permitida para ese tipo de labores, la tala de los árboles para ese tipo de actividades que es el comercio y es una de las principales fuentes de ingreso o no a las familias aquí hablando económicamente. Buenas, buenas tardes amigo, su nombre por favor. Julián Gallardo. ¿Cómo? Julián Gallardo. Amigo Julián Gallardo Mancinas, usted trabajando aquí, ¿cuántos años tiene? Si nos puede decir. Tenemos, yo tengo como unos dos años. Dos años, ¿tiene idea de cuándo fue que dio inicio esto, esta actividad del aserradero, la ya instituido, o sea, más o menos tiene idea usted? Sí, pues debe tener unos 30 años. Unos 30 años aproximadamente, ¿cuántos años tiene usted? 50. Usted tiene 50 años, fíjese, y solamente tiene dos años. Antes usted se dedicaba quizá a otras actividades, ganadería, agricultura, los ranchos. Tiene usted conocimiento de qué parte es de donde traen este, pues la madera, ¿no? Los troncos que vemos aquí ahorita en este aserradero, la lejanía más o menos, ¿por qué parte es? Ahorita lo estamos trayendo atrás del cerro. Es atrás del cerro del que tenemos aquí, el majestuoso cerro que aparece, Volcal, ¿no? Este, ¿y de qué otra parte? ¿Es la única parte ahí? Pues ahorita ahí nos tocó la área de marca, siguen más las sierras más lejos. Ahorita nos dice algo muy importante, ¿qué es el área donde está marcado? ¿Quién viene a marcar el territorio que es permitido para la tala de árboles para esta actividad económica? El ingeniero, el ingeniero Pais, es el técnico de aquí del elegido. Ok, entonces es el que demarca la zona, ¿no? Señor, fíjese, ah, bueno, siempre hay madera, se acaba el material, los pinos en este caso, robles, qué sé yo, lo que traigan, ¿se acaban en la zona y tienen que buscar más o siempre hay para una temporada? ¿Cómo está esto? Este es un área que nos permitieron seis mil metros para el año. ¿En todo el año es posible que busquen más áreas o les alcanza eso delimitado? Es lo permitido. ¿Para un año? Para un año. ¿Se acaba el año y otras vienen ya a buscar otra área? Otra área, sí. Ok, ¿ustedes a qué horas, me imagino cuántas personas trabajan aquí? Pues como 30 más o menos. Unas 30 personas, ¿usted qué función tiene? Yo ahorita trabajo en las orilladoras y ayudante de operador. Exactamente, ¿qué es lo que hacen? ¿El corte o qué hacen? Le quitan la orilla a las tablas. Ah, le quitan, es la de las jam planas, ¿no? Ajá. Oiga, señor, entonces hay funciones, ¿no?, que tienen pues 30 personas, que si nos dice, por ejemplo, ¿cuántas personas son las que tienen que ir a hacer la tala de los árboles? ¿Cuántas personas están a cargo de esa función? Son, a ver, dos gancheros, un grullero, un motosierrista y un chofer del camión. Son como... Unas seis personas, aproximadamente siete, ¿no?, si por ahí ocupan apoyo. ¿A qué horas es la entrada y que tengan que trasladarse? Porque van y vienen diario, me imagino. A las siete. ¿Y llegan aquí? Pues hasta las cuatro, a las cinco más o menos. Pero ya vienen con la madera en el camión. El camión va a echar viajes. Oh, ellos nomás se dedican a dejar ya los cortes hechos, la tala hecha y ya van y las recogen otras personas. De hecho, hay un aparato igual que ese, una grúa. Oh, es una grúa que ya está en la zona marcada. Ok. Llegan, por ejemplo, ya hablando del proceso, este, llegan y aquí hacen la descarga, ¿no?, donde está sentado nuestro camarógrafo. Aquí dejan los troncos. Madera que vemos ahorita aquí, ¿qué es? Es pino. Es puro pino, ¿no manejan el roble de casualidad ustedes? Sí. Porque hay una zona que hay mucho roble. Sí, también, a veces. Ok, entonces, llegan acá, la descargan y posteriormente hacen rodar estas maderas hasta donde están paradas, hasta aquellas personas enfrente, ¿no? Al carrito. Se llama el carrito donde... ¿Y qué se hace ahí en el carrito? Se sube y se mete a la torre, a la sierra. Ajá. ¿Ahí qué se hace, se se quita la cáscara? Ya se o no, se va haciendo las tablas ya, ya sale la madera. Ok. Más acá a este lado, si nos puedes acercar la toma o si nos puedes acompañar, por favor. ¿Vamos? De ahí de la torre se viene, ahí está el péndulo, ese aparato que está ahí, ahí lo recorta a la medida de lo que va a hacer. En ese péndulo cortan todo el tronco, ¿no?, todo después de que sale del carro. Ajá, sí. De ahí se pasa que la desorilladora, de aquí ya sale, ya limpia la tabla, ya listo. Que son tablas como las que tenemos aquí enfrente, es como sale ya después de llegar al péndulo. Después de que se abra el carro, la sierra y luego llega al péndulo. Lo que tenemos la sierra allá atrás, que es una, de hecho es un anchor menor que la que tenemos aquí a este lado, la desorilladora, como nos dice. Aquí ya se hacen tablas de medidas más chicas, ¿no? Sí, hace la tableta, la caja, la caja para el mango. Ah, aquí se hacen las cajas para el mango, las tabletitas que vemos que salen para las diferentes empacadoras y todo eso. Ahí se hacen las tabletas. Aquí a este lado, mi amigo, ¿qué es? Es una sierra también, ¿ahí como qué se hace? Sí, es una palillera, se hace el palillo para la escoba. Oh, eso sí. Ahí sale el palillo a la escoba. ¿Ese es lo que es el redondo, el mango de la escoba? Ajá, ya se lleva listo para que lo volean. En el caso de las escobas, fíjese qué importante punto. ¿Cuánto, si una persona que la que está a cargo de hacer esto aquí, el palillado de las escobas, ¿cuánto dura en el día haciendo un mil, por así decirlo? ¿Es una cosa realmente rápida o cómo se hace? Dos mil, dos mil quinientas diarias. Dos mil quinientas diarias. ¿Cuántas horas le aplica esto? Son ocho horas. Ocho horas, fíjese. Órale, desde las siete que llegan acá hasta las cuatro o cinco de la tarde cuando aplican alguna hora extra, ¿no? ¿Qué más hacen aquí? Vemos fajillas, vemos las... De aquí también expenden a, por ejemplo, mandan a Concordia, a las madererías. ¿A qué otra parte de aquí del estado de Sinaloa? ¿Dónde más surten? A Coliacán, madera larga, toda esa madera larga, a Coliacán, Guadalajara. ¿A Durango no? Porque me imagino que también tienen allá lo de ellos, ¿no? ¿A Torreón? Los clientes de Torreón, otros de... Este, ¿qué más hacen aquí sobre pedido, por ejemplo? ¿Ocupo esto? ¿Qué es lo que manejan? Como hemos tenido, con la compañía que está haciendo el puente, le estamos vendiendo polines, esos barrotes que están ahí se llaman polines. ¿Son los que están ya parados, los polines? Si nos pueden acercar, por favor. Este, esos son para ya armar los tejabanes, todo eso, ¿no? Para los puentes, ¿no? Sí, sí, ok. Bueno, este, entonces dice que son alrededor de 30 personas las que están trabajando aquí. Y es la principal fuente de ingresos, ¿verdad? Para la familia. Tenemos más, por ejemplo, la ganadería, la agricultura. Y aparte, pues, pequeños ingresos también que las familias tienen con la flor de ornato, como el alcatraz, que es dado aquí, ¿verdad? Es una de las principales zonas donde lo podemos encontrar. ¿Dónde? ¿Qué más podemos encontrar aquí? Si nos puede echar la mano usted, a ver, ¿cómo que podemos ver, visitar? Aguacates son los únicos que hay. Ah, frutas. Aguacatos. Naranja, limas, plátanos, lo que se ve. Eso sí. Bueno, mi amigo, yo le quiero agradecer infinitamente que nos haya permitido la entrada a la Cerradero aquí, señores, en La Petaca. Estamos muy contentos con esta visita. Creo que a todos ustedes ahí en sus casas les va a gustar, lo van a disfrutar. Y sobre todo, pues, esperar más porque vamos a recorrer gran parte del municipio con estos recorridos para que, pues, todo el mundo nos enteremos de lo que tenemos. Y que es algo muy, muy nuestro, mi amigo. Muchísimas gracias. Gracias. Algo, la verdad, increíble, señores. La Petaca es un pueblo que poco a poco se va dando oportunidad de crecimiento, ya sea buscando de manera insistente el cómo bajar programas apoyados en el gobierno. O bien, por su propia mano y voluntad. Aquí se lleva a cabo un proyecto que viene a beneficiar a gran parte de los pobladores económicamente hablando. Es la Casa del Visitante, que tendrá como actividad principal la venta de alimentos ofreciendo un concepto de restaurante. Además de un servicio completo de recorridos por la comunidad, incluyendo el escalar el imponente cerro que abraza esta comunidad. Este centro será una verdadera oportunidad para ofrecer productos que aquí se elaboran, permitiendo a esta gente otro ingreso económico. Caminando por las pequeñas calles de la Petaca te das cuenta de lo pequeño del pueblo, pero también de lo bello que es y el poder empaparte del clima que tiene tan fresco y agradable. Por estas pequeñas calles, es lógico que voltees a cualquier casa y veas el humear de algunos calentones o improvisadas chimeneas. Ciertamente, la Petaca es un pueblo que cuenta con poco más de 2.000 habitantes, pero en un recorrido que de hecho se logra en unos cuantos minutos, te das cuenta que es una comunidad que en sus mañanas son acariciadas por una espesa neblina y unas cuantas personas en algunos centros de reunión y como su pequeña plaza o en diferentes viviendas. La Petaca es un lugar que con el paso del tiempo se ha tornado de una manera muy distinta de como se decía en años atrás, refiriéndonos a su peligrosidad por ser una comunidad recóndita en la Sierra Madre. Hoy podemos decir que, una vez de haber experimentado un trato con su gente, que es un pueblo que si bien guarda su esencia de sus raíces, también es un pueblo que se ha permitido ofrecer hospitalidad al visitante, pero que es enmarcada por el respeto y la amabilidad. La Petaca es un lugar que invita a que te embriagues de él y al mismo tiempo te graba en la mente la belleza sin igual de sus paisajes, dejándote la sensación y muchas ganas de volver a saborearla. Aquí la gente es de trabajo y muy dedicada porque se sabe del compromiso que existe en sacar adelante a la familia y ponerles el sustento. La Petaca actualmente se sabe que es una comunidad que ha sobresalido en recientes ligas de béisbol municipal y nuestra duda era si tenían un lugar parejo, dónde hacer las veces de entrenamiento. Y sí, aquí se cuenta con un campo deportivo en el que se practica el béisbol y en ocasiones el fútbol. Del campo de béisbol, desde la pequeña plaza, de cualquier casa, de donde tú quieras, es cuestión que levantes tu mirada y te llenarás con la bella postal de este impresionante cerro, cuya cúspide son tres enormes rocas que simulan estar allí, para cuidar como tres guardianes este pueblo. Estando en este lugar no pudimos pasar por alto a la visita al Templo de la Virgen de Fátima, un bonito lugar que las personas cuidan con mucho amor. Este lugar de fe luce impecable y recibe el día domingo a muchos fieles lugareños. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra estancia de unas cuantas horas en el pueblo de La Peta, La Peta nos hizo darnos cuenta que no importa la lejanía ni otros factores, estando aquí se te olvida todo. Este lugar es privilegiado como otros tantos que tenemos en el municipio. La Peta te espera. Ahí va a estar para ofrecerte todo lo que es belleza, encanto, clima, paisajes, hospitalidad y aventura. Yo, yo soy Toño Paredes y desde la bella comunidad de La Peta en el municipio de Concordia. Señores, esto es Corre la Voz. Hasta la próxima. Ay, pues amigos de Concordia, es un placer saludarlos nuevamente en un rumbo más, una parte más de nuestro municipio y pues es ocasión. Estamos a punto de iniciar ya con el trayecto al famoso Cerro de La Petaca, un lugar con muchísimas historias, con muchas anécdotas, vivencias que los lugareños han tenido aquí en este emblemático lugar. Hay muchas cosas que vamos a conocer, relatos de personas que aquí viven y que han vivido esta experiencia. En esta ocasión, pues un servidor y un grupo más de, armamos una expedición, un grupo más de personas para irnos a la cúspide de ese cerro. No nada más al plano, a la mesa, sino hasta arriba de las piedras, como ustedes ya lo han podido ver en las imágenes en sus pantallas. Es un camino muy pesado, está muy riesgoso, resbaloso, mucha piedra suelta y pues realmente son veredas, algo completamente improvisado a quienes al subir a este cerro pues que tenemos que cumplir el objetivo de hecho. Así es que vamos, los invito a ver qué encontramos allá, señores, y esperamos que este trayecto ahora sí aquí en La Petaca les guste a todos ustedes ahí en sus casas. Eran aproximadamente las 10 horas con 30 minutos el día miércoles 3 de noviembre de 2010 cuando la agrupación que decidimos visitar La Petaca comenzamos con un trayecto muy importante. Todos decidimos investigar qué era lo que encerraba este enigmático lugar, el cerro La Petaca. En el afán por descubrir lo que tiene su camino, vegetación y misterios, fue la principal motivación en tomar valor y atrevernos a vivir una verdadera aventura. Y fue así como emprendimos nuestro caminar con destino a la cúspide del fantástico y asombroso Cerro La Petaca. Entre nerviosismo, curiosidad, temores y ganas de vivir una experiencia así, comenzamos a escalar el cerro pero nunca pensamos que fuera tan difícil, ya que la altura y la presión no permiten avanzar mucho. La fatiga muy pronto se hace presente. Una vez de haber esforzado unos cuantos minutos y encontrarte a unos cuantos metros de altura, puedes darte una probadita de lo que en plena cúspide apreciarás. Sí, ves con claridad lo bello que es este lugar. Sin duda, una panorámica impresionante bañada por un clima único que hace muy favorable la estancia a todos. Muy pronto apareció el cansancio de esta expedición. Mis compañeros y yo comenzamos a tomar un poco de aire. Es que encontrarte en un lugar tan alto es lógico que te fatigues fácilmente. Desde este punto, que ni siquiera era la quinta parte del recorrido, ya se podía apreciar un poquito el famoso tramo de la carretera libre a Durango, el espinazo del diablo, pero la bruma impedía que se apreciara con claridad. Entre piedras, arbustos, alguates, espinas, comenzamos un tirón más. Y más pesado se hacía este trayecto. La sequía en nuestra boca se hacía cada vez presente y las ganas de continuar eran cada vez más escasas. Pero empleando fuerza extra y recibiendo un incomparable viento gélido, pudimos llegar con el favor de Dios a otro lugar muy apropiado para descansar y que nos convidaría para nuestro deleite y ánimo una vista espectacular. El clima frío y la altura son factores que, en la mayoría de las veces, impiden el seguir con esta misión. Es por eso que se debe tomar un descanso al menos cada 10 minutos aproximadamente. Bueno amigos, pues vamos yo creo que ni a la mitad del trayecto de cumplir nuestro objetivo, que es subirnos precisamente hasta arriba de las piedras de ese cerro, donde tantas personas han querido venir porque hay cosas muy buenas que se comentan en torno a todo este lugar, principalmente ya en la cúspide, pues que hay un campo magnético, hay que ir a renovar energías, que muchas veces también se han dado avistamientos de ovnis. Hay muchas cosas que se pueden decir en torno a este lugar, incluso hasta aquellos que son muy famosos y que han querido iniciar ese trayecto únicamente se quedan aquí. Miren, en donde estamos la expedición, señor, es el grupo de personas que nos lanzamos a vivir esta aventura. Así es que luego les informo más adelante quién era este, este famoso o famosa que únicamente hasta acá llegó y bien dijo que había llegado al objetivo, que era subirse hasta arriba de las piedras. Señores, pues vamos con más, ya tomamos fuerza y vamos a ver con qué nos vamos más arriba, a continuar con otro tramo más, porque sí, la verdad, la altura como que ya empieza a sentirse los estragos de esto. Estamos muy cansados, en serio. Vamos con más, señores. Pues sí, gente quiere vivir esta experiencia. Ha venido a este lugar y comienzan el trayecto, pero traen en mente que la fama les va a ayudar a hacer esto más liviano. Bueno, tal es el caso de la mamá de la chica dorada, la actriz Susana Dos Amantes, que únicamente llegó al escaso primer descanso y no pudo continuar con su caminar, por lo que no cumplió con el objetivo de llegar a la cima. Bueno, pues nos quedamos, señores, aquí parados en un descanso también de los poquitos que hay en el trayecto para cumplir nuestro objetivo, que es subir allá a las piedras de este cerro. Si pueden verlas unas tomas, fíjense, ya estamos a muy poco, pero es la tercera parte del camino. Nos informan los guías que nos acompañan en esta ocasión. Y pues algo que sí, fíjense, que sorprendente que nos vimos, ya hemos caminado casi 40 minutos, es pura subida y vemos ahí, aquí al fondo, una cabaña, señores, una casa, la cual es de ladrillo con cemento. Fíjense, ¿cómo la haríamos? Es la pregunta de los 64 mil, ahora sí, ¿no? Que cómo la haríamos para subir todo el material para acá. Pues, lámina, sí, este es muy estrecho el trayecto, el camino, porque sí es una vereda improvisada que, pues, los lugareños han hecho poco a poco. No hay agua aquí arriba. Pues, ¿cómo la hacemos? No sé, estar aquí realmente sí es algo difícil. La altura ya se empieza a sentir cada vez más. Hay mucho viento. Está muy frío. Yo ahorita tengo que poner eso por lo asoleado, por la fatiga que traigo. Ya como que empiecen a absorber las cosas. Pero, pues, aquí estamos los compañeros decididos, que nos estamos acompañando esta ocasión, a cumplir con la meta, ¿no? A ver si podemos subir exactamente hasta la cima, hasta arriba de las piedras, que es lo que simula desde aquí, desde ahí de nuestra concordia, como si fuera un volcán en la parte serrana. Así es que, señores, los invito para que nos sigan acompañando en este caminar a llegar a esto, que decimos que habrá, que es, habrá gente que se anime a subir, pues, hasta allá los voy a llevar con esta transmisión. Vamos, pues. La humedad del suelo impedía dar paso firme y en partes era muy espesa la zona boscosa. El frío cada vez más se sentía y la altura no permitía caminar cinco minutos continuos. Pero, aún así, el ánimo de saludar a nuestra cámara por parte de mis compañeros seguía latente. Con todos esos factores a los que estábamos expuestos, era lógico que algunos compañeros aminoraran su empeño por escalar el cerro y, en ocasiones, quedaban muy atrás del pequeño grupo. Pero el ánimo de saber que estábamos muy cerca del objetivo perseguido nos animaba a redoblar esfuerzos, a darnos apoyo anímico entre compañeros y más porque, entre los contados claros del bosque, ya se podían apreciar las gigantescas rocas que conforman la cúspide de este cerro. Bueno, pues ya estamos, como quien dice, en una mesa. Aquí ya, ahora sí que literalmente lo podemos decir a los pies de esas piedras, señores, que son, la verdad, algo impresionante. Muchos en Concordia, pues tenemos la facilidad de ir por la carretera Mastrán-Durango, exactamente en el boulevard, y vemos al fondo eso que, la verdad, embellece el horizonte, ¿no?, allá en la sierra, como decimos. Y, pues, ahí está ese copito que simula ser como un cráter, un volcán, señores, una cúspide. Bueno, pues es lo que tengo acá, lo que acaban de ver en sus pantallas ahorita hace unos momentos, y aquí lo tengo atrás. Y estamos a punto de llegar, pues, al objetivo, y vamos a ver si podemos subir hasta la cima, no nada más a los pies de las piedras, que simulan ese copo de volcán. Vamos a tratar de subirnos hasta arriba. Creo que se puede llegar a la mitad y con mucha dificultad, al menos es lo que nos están informando las personas que con toda la amabilidad del mundo nos acompañan como guías, Juan y Erika, quienes agradecemos, pues, infinitamente. Señores, pues, la verdad es algo, pues, impresionante, desde las tomas que podemos hacer, pero estar aquí, créanme que es algo verdaderamente inigualable, pues, tenemos en el municipio mucho, mucho que visitar, que observar, y la petaca, aquí estamos comprobando que es uno de esos tantos rumbos, lugares que podemos visitar. Y qué más, bien, así como nos agrupamos ahorita un servidor, pues, y la expedición que venimos, Salvador, Alonso, Humberto, pues, ustedes en familia lo pueden hacer, contactar a personas y que les permitan también, así como nosotros, ser testigos de todas las maravillas con las que cuenta nuestro municipio. A este lado, yo los voy a invitar también, fíjense si me puedes dar la vuelta, Salvador, por favor. Por allá, divisamos a lo lejos el río Baluarte, señores, ya vemos que pasa por la obra impresionante de ingeniería que se edifica en las inmediaciones de Durango y Sinaloa. Y por allá, si puedes hacer la toma, se ve el río, ponle todo el acercamiento para que la gente en su casa lo pueda estar apreciando en esos momentos. Pues, vean nada más tantos picos que vemos en la zona esta montañosa. Ya vimos a lo lejos hace rato también lo que era el espinazo del diablo, señores. Y, pues, se divisan muchas cosas muy bonitas de donde estamos aquí. Pues, algo, la verdad, jamás, ni siquiera pensar estar un día aquí, pero, pues, gracias a, pues, que tenemos que sacar esos reportajes y a Corre la Voz, pues, nos dimos la oportunidad y a gente, pues, que nos quiso acompañar. Así como también cabe destacar, pues, la participación del Honorable Ayuntamiento de Concordia con los apoyos como el vehículo y, pues, el combustible para trasladarnos hasta esos lugares y que ustedes ahí en sus casas estén gozando de algo tan bonito como nosotros en ese momento. Muchísimas gracias. Y yo los quiero invitar para que vayamos con más, señores. Más arriba, porque esto todavía, pues, créanme que le falta un buen y yo os quiero que, pues, que me acompañen. Vayamos más arriba. Así es, desde puntos estratégicos podemos ver tantas maravillas como el río Baluarte, la forma como los factores ambientales han afectado esta zona haciendo un fabuloso dibujo geográfico, erosiones, en fin, todo esto hace un disfrute visual a cualquier individuo. Al fin, llegamos al punto clave de este recorrido, estar en los pies de estas impresionantes rocas de poco más de 100 metros de altura y que nos invitan escenas de incertidumbre por ver cómo penden rocas de menor tamaño y que asemejan caer en cualquier momento sobre nosotros. A cualquiera le sucedería el padecer un dolor occipital por querer mirar el fin de esas rocas. Porque la curiosidad de ver, aunque sea, un cacho de esta mesa, literalmente hablando, donde se participaban amenas festividades y concurridos bailes en fechas importantes no te invita a menos, más que estar volteando hacia arriba, buscando ese lugar que está plano sobre las rocas y que tanta gente visitaba. Nos colocamos en una parte por donde es más fácil subir para explicar cómo las personas escalan hasta arriba, valiéndose de lo que sea, sí, para lograrlo. Bueno amigos, hemos llegado, y ahora sí a lo que es Las Piedras, que es el copo que ustedes y todos vemos desde Concordia, desde el boulevard. Es muy cansado, les digo, pero bien vale la pena hacer el esfuerzo por llegar hasta esa parte. Nuestro objetivo realmente era subirnos, miren por acá, es uno de los, es el único, creo, acceso que hay. Hay historias, anécdotas de personas que gustaban por hacer bailes, cualquier tipo de festividad, con amigos, con familiares, arriba, porque arriba es como una mesa y es realmente esas rocas inmensas que vemos, que es lo que forman la cúspide de ese cerro, del que tanto se comenta por tantas personas a lo largo y ancho del país, porque esto es algo que ha tenido muchísimo auge con todo lo que aquí se dice, que luego vamos a explicarles poco a poco, más adelante. Aquí, como ven, pues es realmente, todo es roca, es cosa que el agua, creo que los factores climáticos han hecho. Entonces, mire, vemos ahí, pues, improvisado un tronco. Eso es nuevo lo que han puesto, porque el que estaba, pues, llegó al estado de putrefacción, tuvieron que arrojarlo. De hecho, ahorita me tocó verlo. Es imposible subir, porque ocupamos de mucha ayuda de otras personas que vengan a ayudarnos, ¿no?, con soliviarnos, como decimos. Entonces, es escalar entre las piedras y llegar a la parte del otro lado, donde vemos en la petaca los pies, precisamente, que es del otro lado. Entonces, ahí, pues, muchas personas han subido. Ahí cuentan muchas cosas que, como les digo, que hasta ovnis, ¿no?, se han visto, ha habido famosos que han venido, porque aquí es un campo magnético. Hay muchas personas que también gustan por venir cuando son los equinopsios en primavera, que el 21 de marzo, y esas fechas para renovar energía. Pero, sí, la verdad, yo les quiero decir que estar aquí es algo fantástico. No tengo palabras para decirlo. Yo con todo el corazón y las personas que decidimos venir en esta expedición, señores, se lo queremos llevar a sus casas. Agradezco en estos momentos a Salvador ahí con la cámara, a nuestro amigo Chava Sarabia, a Humberto, el Nini, la reportera del debate también, y, pues, también a DJ Roños, que por aquí nos echó la mano. Pues, aquí venimos a conocer y acompañarnos más que nada. Y, pues, yo quería llegar a esto porque mi duda siempre ha sido desde muy chico cómo es que subían hasta allá, hasta las piedras. Y es que ahí hay un descanso muy grande donde les digo, muchas personas gustaban anteriormente por subir y hacer por ahí cualquier tipo de reuniones familiares y, pues, con muchos amigos también haciendo una verdadera fiesta. Así es que subirse es difícil. Creo que hasta aquí llegamos, pero vamos por la otra parte a ver cómo se ve ya. Ahora sí, el pueblo de La Petaca a nuestros pies, señores. Los quiero invitar para que vayamos para el otro lado. Vamos a rondar ahora sí lo que son estas, pues, impresionantes rocas que son más de 100 metros lo que miden y no son tres como se decía. Son como cinco más o menos la hilera y, pues, eso es un buen tramo como puedan darse cuenta en las tomas anteriores. Aguas, la piedra. Vamos con más. El estar tocando estas piedras y llenándonos con su belleza e impresionante tamaño comenzaron a llegar los comentarios por parte de los guías que nos hicieron el favor de llevarnos hasta este lugar. Se comenta que aquí existe una fuerte concentración de magnetismo. Es un lugar que es conocido no nada más en nuestro territorio nacional, sino también en otros países. Incluso hay estudiosos que han hecho recorridos para investigar esto que aquí existe y como muestra de ello y provocando mayor interés en una ocasión un piloto intentó, bueno, colocar hasta el cansancio su helicóptero arriba de estas piedras. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? que la máquina de la nave comenzó a fallar y cada vez en el intento se fallaba porque esta era expulsada hacia un lado haciendo imposible el cumplir con esa misión. Quisimos probar qué se sentía, señores, estar pues arriba por lo menos a unos cuantos metros de esas piedras impresionantes y que es un gusto estar aquí. Aquí tengo pues a una de las compañeras, Erika, que decidió junto con Juan, son aquí vecinos de La Petaca, pues decidir venir con nosotros y pues también pues la reportera del diario El Debate, señores, por Concordia. Decimos que estamos muy contentos, vamos a ir con más porque falta hacer unas tomas a una cueva y el trayito tenemos que rondar todo lo que es el copito de ese cerro que parece volcán que todos los concordenses teníamos en duda de qué era, si se podía subir, qué había. Así es que pues, señores, vamos con más, no se desconecten y esto solamente lo tiene usted en Corre la Voz. Vámonos. También por años se ha dicho que las personas que habitan a los pies de esta montaña han sido testigos de avistamientos de ciertos objetos que se han presentado en la cúspide de la montaña y que por ende despiertan curiosidad e intriga en todas las personas. Lo que sí es confirmado es que este lugar es visitado en la fecha del equinoccio de primavera por muchas personas de Concordia y de todo el estado así como también de gran parte del país así como visitan pues los lugares famosos de Chichen Itza y Utsmal en Yucatán. La travesía en nuestro afán por llegar al otro lado de la montaña de rocas fue algo pesado treparnos en ellas fue peor sin embargo crecía el interés por dar la vuelta completa a estas rocas y terminar con el misterio y dudas de lo que hay en estas alturas. Por aquello de que las piedras no fueran lo más impresionante en la cima el cerro nos premia por estar cumpliendo con el objetivo y pone al alcance de nuestra visión entre tantos cerros una maravilla el puente baluarte mostrando la parte del estado de Durango miren ustedes qué belleza además también pudimos comprobar lo difícil que es el acceso al muy nombrado pueblo del purgatorio quizá la preocupación ya había desaparecido el relax estaba presente nuestra vitamina era el paisaje que en esos momentos teníamos entonces era obvio que las bromas aparecieran y la sesión fotográfica comenzó pero muy pronto otra sorpresa ya estaba lista y era la famosa cueva que tanto se mencionó por los guías en este trayecto allí estaba esperándonos para arroparnos con su misterio su frío y su oscuridad pero qué hay del peligro pues en verdad es latente se debe tener mucho cuidado para subir y adentrarse en esta cueva que está entre una roca y otra bueno amigos ya en esta parte del recorrido que es de aquí del cerro de la petaca pues fíjense que ya rondamos lo que es la cúspide esas piedras inmensas que no me dejan mentir miden más de 100 metros y pues el diámetro señores pues ahora sí que no puedo ni calcularlo es algo impresionante su tamaño y pues ahorita queremos ir para allá para donde están las personas aquellas nuestros compañeros viene la reportera y también Juan uno de nuestros guías es una cuevita que los juguereños llaman muy famosa pues son cosas que se han hecho pues por los factores ambientales es el clima y pues también el agua no ha sido el principal elemento que ha hecho estas grandes ranuras como podemos ver se ve también como que hay piedras que quieren ya que están pendiendo de la nada señores que es muy probable que un buen este temporal de lluvias o algo es muy probable que puedan venirse cuesta abajo señores así es que yo los invito para que vayamos allá a ver que hay porque quiero subir con la cámara aunque sea ahí a ver que que podemos ver que hay adentro aparte de esas piedras que están casi puestas en la nada así es que vamos acompáñenme los invito sabemos todos vamos pues tú te quedas ahí chas para que nos grabes no pero el chavo también puede subir si se puede o sea que cabemos todos adentro vengan si señores es una cueva muy padre vengan ahorita primero las toma y luego las fotos foto de aquí mira para tomarles yo desde aquí la sabe bien padre ahí va en la cámara no no vamos a entrar dale me atras ahí vete ahí voy miren ustedes en su pantalla no es otra cosa más que la vislumbre que entra del otro lado por donde ya habíamos pasado cuando comenzamos a rodear estas rocas obviamente no lo vimos por la altura en la que se encuentra esa franja brillante en sus pantallas es la luz solar y asomarte es ver el precipicio y que para asomarte ocupas mucho valor por lo resbaloso del suelo por ser tierra suelta la verdad una vez adentro nos quedamos mudos por la impresión y lo maravilloso del lugar y ver ese espectáculo lo que nos hacía la luz solar al entrar por esas aberturas de la roca sinceramente era algo completamente increíble ay ya tengo la cámara que padre se ve la luz mi cámara en el piso aquí viene vean como se ve la luz en el piso donde viene el tonto pero que helado está aquí maría purísima oye pero no voy a caber no voy a caber o si espérense ustedes aquí espérense eso que vemos es la abertura entre las dos piedrotas señores pues como decirles piedras rocas en fin pero ay cansado andamos y vemos pues que apenas cabe una persona como vean miren la luz que entra vemos al compañero aquí Alonso Salvador y es un aire señores aquí adentro estamos híjole que fresco que helado vemos estamos en medio de como vean como vean nuestro compañero Chava viene señores aquí con que apenas se cabe el cuerpo fíjense entre roca y roca es algo impresionante por ahí vemos a DJ Roñas también y vemos también a Juan nuestro guía aquí en la petaca gracias no señores yo la verdad que les puedo decir vean ustedes nada más como entra la luz como está iluminada aquí pero sobre todo el viento eso es algo la verdad impresionante está muy frío aquí entre medio de estas rocas ahí vemos la salida señores de esta cueva ven esta es algo esas aberturas fíjense nada más ahí estamos ya esta es la parte del cielo si la podemos seguir la podemos seguir y ya estoy con la cámara completamente inclinada es la verdad algo impresionante aquí está mi mano ven y pues aquí está es una rocota y aquí está de este lado la otra apenas cabe pues un cuerpo señores no podemos estar tenemos que ir en filita y allá vemos el bosque el pinal como le llaman aquí fíjense en en la petaca señores un trayecto impresionante bendito dios que nos permitió llegar y que ustedes en sus casos lo estén apreciando hasta aquí dile el recorrido porque no podemos bajar señores pasar para el otro lado porque fíjense nada más ahí está el vacío es el precipicio y allá vemos a lo lejos un campo santo fíjense de aquí desde desde las alturas señores que impresionante estamos sumergidos en esta cueva y créanme que el frío cada vez cala más bueno ya casi para terminar con el trayecto señores estamos ahora sí que pues a unos cuantos 20 metros serán escasos de lo que es la cúspide en este cerro algo pues enigmático podemos decir es que si todo señores el trayecto que vimos desde que iniciamos allá abajo en la petaca hasta subir aquí a este cerro pues todo era pequeñas rocas piedrecillas pues la vegetación como vemos abunda manzanilla podemos ver ver ahí en algunas imágenes los robles es lo que realmente predomina no es tanto los pinos porque esa es otra zona que que unos ratos más visitaremos y le llaman el pinal ellos aquí en la petaca los lugareños algo señores enigmático como digo es que si si todo no hay rocas en toda la petaca de esas magnitudes esas dimensiones cómo es que están situadas hasta aquí arriba o sea muchos se han preguntado de eso no nada más aquí en la petaca sino en muchas partes personas que han venido también así como nosotros en pequeñas agrupaciones y que esa pregunta que sale luego luego a flote y ahorita nosotros no pudimos dejar eso por alto empezamos a a sacar pues hipótesis y demás de que cómo se subirían acá obra obra es de pues de naturaleza que así está pero por qué eso tan pues impresionante si ustedes vieran realmente la dimensión de las piedras no creerán que estoy exagerándoles porque si ahorita fíjense estamos en medio de de dos de dos este apenas cabe el cuerpo de una persona como ven no podemos estar dos al mismo tiempo es un callejón con un frío increíble y un ventarrón señores riquísimo eso sí les puedo decir estamos tiritando de frío como decimos luego entonces pues vemos aquí pues como están las nubes allá vemos a lo lejos lejos el pueblo de la petaca el campo santo como lo vimos hace rato pues las el bosque la sierra y mis compañeros aquí atrás pues disfrutando de todo esto señores jamás pensamos que eso fuera tan impresionante y tan bello y con todo este gusto señores aquí este clima la verdad que a mí me afecta muchísimo yo les quiero decir que estamos gozándolo y también lo queremos transmitir con todos ustedes nuevamente agradezco a las personas que me hicieron el favor de traerme Salvador en este caso y también al ayuntamiento de Concordia por facilitarnos el vehículo para que todos ahí pues este sábado en sus casas en Corre la Voz estén disfrutando de estos lugares la verdad hermosos que frío señores el viento no deja de soplar y pues que tenemos en Concordia muchas veces optamos por otras otros lugares otras partes que pues sí por no tenerlas en el municipio creemos que tienen más valor pero no vénganse para acá hay muchas partes que vamos a seguir explorando visitándolas pues para que sean en un gusto privilegiado en todos ustedes los concordenses tenemos maravillas señores y creo que es bueno y es momento que vayamos por ellas y situarnos donde estén ellas vamos con más el descenso de la roca y la salida de esta cueva fue una gran aventura no quiero las 10 y las 12 pues te tienes que esperar porque aunque te den la 1 aunque te den las 10 las 12 y la 1 no me interesa híjole no lo que ando metido bueno buen reporter me voy a caer ¿cómo voy? echalo lo canso sentoño aguanta corazón con la boca aguanta corazón no seas cobarde aguanta agua a la piedra agua algo va a pasar algo va a pasar agua eso es solo que pasamos una aventura riquísima señores que bárbaro es parte del show hombre con esto el trayecto había culminado la cima fue conquistada y el objetivo lo cumplimos el resultado un grupo de amigos que satisfecho unido y fuerte bueno que se apoyó en todo momento bueno mis amigos pues hemos terminado con este recorrido que la verdad es algo magnífico yo la verdad ampliamente puedo recomendar creo que mis amigos que me acompañaron también pues aquí he cumplido uno de mis más grandes sueños porque yo desde chiquito decía ¿qué hay ahí? yo siempre yo siempre juré desde pequeño que eso era un volcán por la forma como se veía pues en la zona serrana estando nosotros pues ahí en la cabecera municipal por lo que es el boulevard que se ve eso pues que engalana esa bella vista señores hacia el fondo entonces pues aquí estamos ya terminamos con estas dudas creo que ya muchas personas han venido hay gente muy importante que ha venido porque y principalmente en la fecha del equinopcio vienen por las energías y por todo lo que aquí se dice que existe y que se siente lo de las piedras pues creo que es algo que por mucho tiempo va a seguir con la duda porque son rocas sólidas y abajo no hay ninguna de ellas y pues que es una montaña son rocas de más de 100 metros pero el diámetro realmente no sabemos ni de broma cuánto sea soy muy malo para este tipo de cálculos pero pues con esto señores tenemos que decirles gracias por la fineza de su atención vamos a ir recorriendo gran parte de nuestro municipio para que todos aquellos que tengan dudas de rumbos pues aquí en sus pantallas lo puedan tener vean a qué se dedican las personas qué actividades económicas hay ahí y pues sobre todo proyectos importantes que en un futuro se van a ir desarrollando así es que mis amigos vamos ya con la despedida y digo a mis amigos que vengan por favor vénganse para acá porque si tenemos que pero de antemano quiero agradecer a quien tiene la cámara en este momento me acompañó ciertamente Salvador con las imágenes en la mayoría del trayecto y ahorita pues quien está atrás de cámara pues es este nuestro compañero Humberto alias El Nini pues Erika muchas gracias por acompañarnos y también aquí a Juan son vecinos de La Petaca mis amigos y agradecemos profundamente todas las atenciones y pues el cuidado que nos venían dando en todo este caminar hasta llegar aquí al objetivo que era llegar a las piedras en la cúspida del cerro el cerro de La Petaca porque eso simula ser pues una petaca como tipo maleta es lo que nos pueden proporcionar y pues esperamos que esto les haya gustado gracias Salvador mi amiga reportera del periódico El Debate y también a DJ Roñas pues que se quiso sumar a esta expedición para vivir esta mágica experiencia señores gracias yo yo soy Toño Paredes y mis amigos esto es Corre la Voz nos vemos ¡Woohoo! ¡Woohoo!